La luna que dijimos que está ahora jibosa en conjunción con Acuario, con la Tierra, con Júpiter en Acuario, ¿qué significa eso? Que comiencen de nuevo donde quieren comenzar, donde saben que hay que comenzar, porque esta semana deben observar muy bien las decisiones que quieren tomar, porque ustedes mismos pueden pasar por una etapa difícil para su vida, muy revolucionaria como buenos Acuarios, debido a fuerzas ocultas de la naturaleza y que ahora irrumpen de improviso, Saturno dice terminen, Júpiter dice brinquen y la luna dice sientan lo que van a hacer, con la Tierra ahí estén seguros, yo no sé qué significa eso en la vida de ustedes, porque hay que aplicarlo a la casa donde cada uno lo tiene. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago, si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda personalmente, lo único que tiene que hacer es entrar a mi página mauriciopuerta.tv Pero esta semana la luna entra a Pisces y a la luna le encanta estar en Pisces y va a estar con la Tierra, en luna llena, entonces la sensibilidad y el sentimiento, los sueños, los pensamientos y las fantasías que se relacionen con su pasado o aquellos que crean en vidas pasadas, pues deben ser atendidas, ¿saben? Pónganle mucho caso a sus premoniciones porque es que la luna llena va a estar en Pisces, esa es la típica acción del pararrayos que aguante el corrientazo, o sea, a ustedes les va a llegar una energía de algo que van a sentir, ustedes son su propio maestro, su propio gurú, su propia sacerdotisa, en potencia, de modo que crezcan a través de las dificultades que la vida les presente ahora, tan solo haciendo conciencia de ello. Mejor dicho, piscianos, esta semana sientan qué es lo que tienen que hacer, hagan dietas emocionales y hasta de vegetarianas y macrobióticas y de frutas, y los dejo ahí, ya voy.